La obesidad, sabemos, es una enfermedad crónica. No sé si lo sabemos en realidad. ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica que se define por la acumulación excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Puede provocar un aumento de riesgo en distintos ámbitos. Aumento de riesgo para la diabetes de tipo 2, cardiopatías, la salud ósea, la reproducción. Y también aumenta el riesgo de que aparezcan ciertos tipos de cáncer. En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud define sobrepeso y obesidad de la siguiente manera. IMC superior o igual a 25, sobrepeso, obesidad, IMC superior o igual a 30. Yo creo que yo he tenido varios de esos en algún momento, digamos. ¿Es fácil tener un 25% de diabetes? Llegar a ese número, claro. El Atlas de Obesidad proyecta que el 43% de los adultos van a tener esta condición para 2035. El 43% de los adultos y el 51% de la población mundial, más de 4.000 millones de personas va a tener sobrepeso u obesidad cuando tenga en solo 12 años más.